El diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, integrante de la bancada del PRD en el Congreso de Tabasco, presentó un punto de acuerdo por el que se aprueba la armonización y el desarrollo de la legislación secundaria correspondiente en entidad, el cual será analizado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dicha propuesta se realiza en alcance a la Reforma Nacional relativa a la obligación de los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. En alcance a la Reforma Nacional relativa a la obligación de los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco aprueba la armonización y el desarrollo de la legislación secundaria correspondiente a efecto de emitir la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. La proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se turna a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.